En el nombre de Jesucristo, le hablo al demonio más alto rango que está en este joven, este hombre. Sale de la oscuridad, de pozo de la rodilla, el demonio de Jehová, Dios. Demonio, demonio, escucha bien, demonio. Tú estás ahí porque algo pasó, no olvides tomar que tú estás ahí. De hecho, la puerta de pecados que cometió él o cometió los antepasados. Y tú sabes bien, sabemos que el Señor es santo. El Señor es santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Y cuando pecamos contra Él, cuando pecamos, Él se ofende porque Él es santo. Y es cuando ustedes entran a ejecutar ese castigo, esa maldición. Esa maldición. Usted vienes a robar, tú vienes a robar, matar, destruir. Ese es el trabajo tuyo. Pues el problema fue el pecado, la puerta de entrada. Este hombre, como todos, hemos sido pecadores. Esa razón que ustedes hacen este hombre. Pecado que cometió él, pecados que cometieron los antepasados. O alguna brujería que le echaron a este hombre. De hecho, es muy común, muy común, brujerías. Maldiciones que hubieron ahí. Demonio, está hablando del nombre de Jesucristo, demonio. Demonio, ¿por qué tú estás en este hombre? ¿Cuál es la causa? ¿Pecado que cometió él? Puedes hablar, demonio. Número, puedes hablar, puedes mover la cabeza, hacia abajo, hacia arriba, en señal de sí, a los lados, en señal de no. ¿Está el pecado que cometió él? ¿Sí? Ok. Tú eres un demonio de alto rango ahí, ¿no? Tú eres un demonio de alto rango ahí. ¿Sí? Tú eres un demonio de alto rango ahí, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Deboctación prolongica, demonio. Bueno, tú también tienes que ver algo con la hija de este hombre. La que se paró con Nancy. ¿Tienes tú también que ver con eso, lo de ella? No, 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 no. De eso responde, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienes tú que ver algo con ella? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienes tú que ver algo con la hija? Dale un número de Jesús, responde. Ok, demonio. Escucha bien, demonio. Entonces, tú estás por pecado que tu hombre cometió. Ok. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Ira? ¿Eres ira? ¿Eres violencia? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok. Ok, me escucha bien algo bien. Tú estás ahí por lo que pasó, por lo que pasó en este hombre. Pero ahora tú sabes bien que esto me lo entregó el corazón a Jesucristo, mi Señor. Y esto me lo pertenece totalmente a Jesús de Nazaret. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Esto me lo culparon los pecados cometidos. Tienes que pagar. Claro, tienes que pagar. Porque lo que paga el pecado, el muerte, el sufrimiento, tienes que pagar. Él y la generación. Porque tú sabes bien que Jesús te expuso en lugar de este hombre. Y todo el castigo que tú me lo merecías, y la humanidad merecía. Recayó sobre Jesús de Nazaret. Jesús fue golpeado. Mumillaron a Jesucristo. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Porque alguien tiene que pagar por pecados. Jesús paga actualmente la deuda de este hombre. Tú sabes bien. Esto me dijo, mira, no es culpable de pecado ya. Esos pecados que eran rojos como en el carmencillo fueron quitados ya. Así que el trabajo de Dios se acabó en este hombre. ¿Ok, demonios? ¿Está claro? Recuerda todos tus demonios de este hombre. Los que están en la pierna y también en la parte de la hernia esa. Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús. Más todos los demonios que tengas tú en este hombre escondidos por ahí. Y también en la hija. O hijos, hijos por ahí, lo que sea. Vete a este hombre en el nombre de Jesús para siempre. Fue lo de ahí. El hombre es libre ahora. Fuera ahí. Fuera ahí para siempre. Tú me es libre ya. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Sacan todo el mundo. Todos. Todos. Todos saben del nombre de Jesús para siempre. Todos les ocúpenlo. Todos les ocúpenlo. Sale ira, violencia, salen todos estos hombres. Esto me es libre ya. Es libre ya. Esto me es libre. Jesús también lo redimió. Lo justificó a precio de sangre. Salen todos los demonios de manisiones de generación. Es todo. Todos. Pecado y cometido el todos. Brujería. También salen todos del nombre de Jesús. Cancelo todas las brujerías que estos mal hayan hecho. En el nombre de Jesús. Cancelo todos los conjuros. Todos los rezos. Para la maldición. Todas las han hecho de este hombre. Por el ministerio. Por el ministerio. Para evangelizar. O lo que sea. Todo lo cancelo en el nombre de Jesús. Me es libre ahora. El nombre de la brujería se acabó. El pacto se va. Porque el pacto de sangre de Jesús. Que tú lo conoces bien. Anuló los pactos que hicieron contra este hombre. Así que en el nombre de Jesús. El pacto se va a enseñar en el nombre de Jesús para siempre. Delictamente de la hija de todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Por ahí totalmente. Sale tristeza. Sale sufrimiento. Sale amargura. Sale cansancio. Pesadez. Muerte. Depresión. Todo. Se va a enseñar en el nombre de Jesús. Para adentro. Todos. Todos. Recuerden todo. Empaquen todo. Metan todo su maleta, su mochila. Y se marchan para siempre. En el nombre de Jesús para adentro. Ahora mismo todos. En el nombre de Jesús. Me queda libre ahora. Fuera de ahí totalmente. Todos. Todos. Suelten su corazón. Sus pulmones. Su estómago. Sus partes íntimas. Sus brazos. Sus manos. Sus piernas. Sus pies. Todo. Su cabeza. Su espalda. Sus ojos. Sus oídos. Su boca. Todos. Suelten su nombre de garganta. En el nombre de Jesús. El calibre ahora. Fuera de todos. Se acabó. Fuera totalmente. En el nombre de Jesús. En todo el calibre ahora. Libre. Todo el calibre. No sé que hay ni un solo de un hombre. Nada. El calibre ahora. Enfermedad. Tantial enfermedad. En el nombre de Jesús. Jesús. Saca todo esto. En el nombre de Jesús. Va siempre. Todos. Los arranco de ahí. Los desarraigo. En el nombre de Jesucristo. Y los envío todo para dentro. En todo su reino. Inmediatamente. Fuera totalmente. Esto me ha sido perdonado. Oiga. No fue perdonado. Oiga. Tristeza. La soledad se va. En el nombre de Jesús. Va siempre. Por ahí. Tenés que ir libre ahora. Libre. Suerte. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Mando la espada. Donde están los muñecos. Fotos que hicieron a este hombre. Y le amarraron los pies. Y en el nombre de Jesucristo. Corto las cordas. Que le colocaron a ese muñeco. En el nombre de Jesús. Le corto. Le saco. Le saco las piernas. Y también los brazos. Para que avance para el reino de Dios. Mando la espada. En el nombre de Jesucristo. Y saco todo demonio. En el nombre de Jesús. Saca todo demonio. Que está ubicado su cabeza. Que está pensamiento. Totalmente en el pensamiento. En su entendimiento. Todos en el nombre de Jesús. Que está libre ahora. Sus manos se la desató. En el nombre de Jesús. Que predica el evangelio. Hable el evangelio. Igual que sus piernas. En el nombre de Jesús. Todo pese a ver. Todo destruye. El nombre de Jesús. Cualquier destruye. Todo lo que es inmune. Todo lo que. Hermia. Que la destruye. El nombre de Jesús. Hermia. Te destruyó. El nombre de Jesús. Desaparezco. El nombre de Jesús. Lo justificó a precio de sangre. Tomre que al libre ahora. Jesús lo justificó. Hombre que al libre ahora. Jesús pago por el tema de la libertad. No se queda en un demonio en tu nombre. En el nombre de Jesús. Saca todo en tu nombre de Jesús. Libre. Tomre libre ahora. Es libre. En tu nombre de Jesús. Tomre el saco todo demonio. En tu nombre de Jesús. Que no quede un demonio en este hombre. A la pared. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Llena a este hombre el Señor. Llena a este hombre. Le dores dones a este hombre Dios mío. Y gracias a los dientes. Lo que estás usando para llevar a gente al reino Señor. Como digo en tu nombre Jesús. Amén. Como está hermano. Libre. Como es tu hermano. Como estás. Bien. ¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Tú traes alguna experiencia ahora que estás orando? Sí. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia? Amén. La confianza o la duda que nosotros tenemos. El Dios no tenemos dudas. Sino la plena confianza que somos sanos delante de Dios. Amén. Bien, pero ahora, oramos por ti, ¿tú estás en una experiencia en tu pierna, en tu cuerpo o algo así, experiencia? Pues sí. ¿Cuál fue? Este... Pues sentí descanso en mis pies. Ok. Sí. Y... Porque yo me he sentido con dolor. Y hoy sentí... Sentí como alma. Y... Me descansaron en mis pies porque ahorita, pues, sentí que me engañas. Ok. Y ahorita ya no siento eso. Ajá. Todo se fue, ok. Párate para ahí. ¿Te doblías la pierna cuando te doblías? Mira, párate, párate. Sí. ¿Cómo te sientes ahora, por razón antes? No, pues, me siento bien. Aleluya. Ajá. Gloria al Señor. Porque esto de aquí, sin que yo que al pararme, no me puedo ingresar. No, pero no, ahorita ya no. Alza la pierna para ahí. Mueve la pierna. Alzala. No. Brinca, párate. Aleluya, mi nombre. Baila, baila, párate. Vamos a lanzar para el Señor. Amén. A ver, un brinquito, hermano, como es el pastor. No, pues, sí. Ay, ay, ay. Antes, ¿puedes hacerlo mejor así o antes? Antes, ¿puedes hacerlo o no hacerlo? No, pues, si no, podía yo bajar mis pies entre el poncito. Bajaba ahí con cuidado, porque me tengo quebrado mis pies de acá. Ajá. ¿Y ahorita cómo lo sientes? No, yo ahorita no, no siento nada. Ah, pero aquí al Señor. Ahí. Ajá. Gracias a Jesucristo lo que es la sanación. Sí, sí, sí. Ahí. Claro. La plena confianza es en Él. Amén. En el Señor y en el Señor. Amén. Por mucho. Ya sabes, como le digo a todo el mundo, hay que mantener la liberación, ¿ok? Mantener siempre en santidad. De hecho, ustedes están en santidad. Y en guerra espiritual, ¿ok? Oraciones de guerra espiritual siempre. Ya. Yo tengo ahí en los libros, tengo oraciones, en los libros que tengo, que saqué, que el pastor sabe, tengo oraciones de guerra espiritual, ¿ok? Bueno, por eso tienen que aprender a hacer, a hacer, a guerrer a todos los días. El enemigo anda como león rugiendo, el enemigo anda buscando, y más la gente que predique el evangelio. Ok, vamos a orar con la esposa, ¿ok? Póngase usted, por favor, ahí para verla. Ahí tú, ¿ok? Gracias.